¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí les traigo un nuevo video Estamos con... Bueno, estoy trayendo un video tutorial Ya que no es un gameplay Prometí que iba a traer ya tutoriales Y pues me he tardado en hacer tutoriales Ya que he subido varias cosas Y pues también sinceramente no he tenido tiempo Muy bien, en este caso vamos a presentar Un nuevo programa que nos viene trayendo NSTXT Bastante bueno, por cierto, ya le he estado ocupando Muy buen tiempo Incluso lo tengo aquí Para presentarlo Lo he estado ocupando varios tiempos, ya le encontré sus fallas Ya le encontré sus buenas Pero pues bueno, al fin de cuentas Es bastante software Para apenas empezar Sobre los programas Para En este caso para La monetización del Sistema Muy bien, vamos a ver un poquito Este software, que es bastante bueno A mi parecer bastante bueno Vamos a ver Que es lo que trae Incluso tenemos dos vistas Y en este caso también nos trae temas Muy bien Este software que nos trae Nos trae el CPU Que en este caso Está dividido con Con unos líneas En este caso Ya que vendría siendo por el número de núcleos Y el procesador Muy bien En este caso tenemos El de este lado Perdón Nuevamente El procesador Muy bien Que en este caso yo tengo un FX8320E Y una GPU NVIDIA GeForce GTX 980 Muy bien Nos está manejando la temperatura La carga Que quiere decir la carga El Lo que está trabajando El porcentaje en lo que está trabajando El sistema Ok En este caso Vendría siendo los procesos Que hace el procesador Muy bien En este caso También nos viene trayendo Los ClankClean V3 Vcam Origin Uplay Y System Settings Que quiere decir Que nos lleva una monetización De lo que hacemos en el sistema Y lo que consume En los recursos En lo que vamos trabajando Sobre esto Muy bien En este caso Tenemos la unidad Las unidades Que es mi SSD Mi otro disco duro Y incluso Aquí tenemos Mi otro disco duro Muy bien En compilación En compilación Que es lo que quiere decir Vamos a abrir una pantalla grande Ya que pantalla grande Es un poco De una forma más profesional Muy bien Pero ahorita vamos en esto Ok Que nos trae El procesador Nombre del código Que es Vichera MaxTDP El consumo de energía Tipo de enchufe El tipo del socket Frecuencia A la frecuencia En la que trabaja Cada núcleo O digamos que En si le dan por Predifico al procesador Muy bien Que más nos trae Este programita Nos trae La tarjeta de video Igual El consumo de energía La frecuencia del reloj Reloj En modo turbo Y sobre Adores unificados Que quiere decir Que eso es lo del Ahí se me olvidó Ahorita Si recuerdo Ahorita se los digo Ok Nos trae la placa base Modelo 97 970 DC3P Conjunto de chips RD 9XD Eso quiere decir Que viene preparada Con Direx 9 Muy bien Para las compatibilidades Fuente Fuente Sur Esto nunca lo entendí Muy bien Y la versión De las BIOS Y la fecha de lanzamiento Memoria Fabricante Kingston Capacidad de memoria 16 GB Y bueno Aquí trae un poquito De error Como verán Y tipo de memoria De DR3 Orden De tipos 10, 11, 10, 30 Muy bien Unidad De la capacidad De la unidad NTFS La capacidad Horas encendido Tipo En este caso La unidad Y la otra Unidad Que yo tengo Muy bien Juegos Esto nos va a llamar Mucho la atención He estado ocupando El software Y pues El software Que nos da Nos da Los juegos Más recientes Que quiere decir En un determinado Tiempo Nos va a marcar Los juegos Que hemos estado jugando En este caso La duración Del tiempo Solamente Como verán Pues bueno Hice unas pequeñas pruebas Y vendría siendo Los mínimos Los FPS Intermedios O estables Y el máximo De FPS Que ha estado levantando Muy bien Que más nos trae Ahora Nos trae varias configuraciones En este caso El software Pide un inicio de sesión Ya sea por mediante Facebook Google Plus O En este caso Registrarse en su propia página Configuración Que nos trae las configuraciones Nos trae una administración De cuenta Que en cual Como les comentaba Que era de NZXT El software General En general Que quiere decir Es el color Que nos va a pintar Estas pestañitas Y Todo lo demás Que venga dentro del sistema Bueno Aquí dice Opciones de arranque Yo quiero que arranquen En Windows Ya que me interesa Pues Generar Utilizar el software Para Monetarizar Como les comentaba FPS Overcry Que significa esto Esto está basado A lo que yo me di cuenta Está basado Está basado Al tipo De 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 software Que conocemos Actualmente Creo que La mayoría Lo deben de conocer Que se llama El Afterroom El Afterroom Nos simul Virtualiza lo mismo En este caso La calidad de FPS Lo mínimo Los máximos Y los estables La velocidad Del CPU El porcentaje En lo que está Consumiendo Y todo Este tipo De software Y ahorita Lo vamos a ver Muy bien En este caso Para mostrarles Siguiente información Que nos Regularmente Esto ya lo viene Por defecto Y pues A mi me importa Y pues Este Lo dejo así Muy bien El tamaño Tamaño de fuente Que quiere decir esto Que el tamaño de fuente Es lo que vamos a cambiar El tamaño de esta parte Muy bien Ya sea grande O muy grande Como verán También al mismo tiempo Se lo previsualizan Ok Muy bien Fuentes La fuente solamente Te da Unas por defecto Que está en el sistema Que quiere decir Que se encuentren 100% En el Ya que viene Por defecto En el windows Muy bien Y bueno En efectos Igualmente En efectos Se los va aceptando Igual en este caso Como lo vamos trabajando Pero pues bueno Nosotros En mi En lo personal No me importa Igual que la resolución Y la hora Muy bien Eso quiere decir El tiempo jugado Aquí viene La overlay Position O posición Perdón Viene Para menearlo De arriba a izquierda De izquierda a superior Inferior Y entre otras Muy bien Habilitar Convert Quiere decir Que vamos a habilitar La monetización Para verificar Ok En este caso Configuración de notificaciones Que quiere decir esto Que nos va a mandar Una notificación Cuando nuestro CPU Llegue a unas grandes temperaturas A igual que la GPU Muy bien Eso igual lo da Lo da por defecto Lo da por defecto A igual que los Hard disk Que en este caso Vendrían siendo los discos duros Muy bien Ahora Que más nos trae Nos trae una camarita Que en este caso Si lo tomamos nosotros La foto Nos captura la pantalla O nos captura El software Ok Esto del media luna Que quiere decir Tenemos dos tipos De paneles En este caso Que quiere decir Los paneles Digamos que los pieles O temas Como los No se como los conozcan Muy bien Le damos a la lunita Tiene un poquito De transformación Tarda un poco Pero El software Verán como Cambia de tema O cambia de color Pero regularmente A mi me gusta Trabajar con Lo oscuro Muy bien Nosotros también Tenemos estas dos Pestañas Independiente de estos Como verán Esta solamente Es una información Los juegos Que hemos estado jugando Y lo demás Muy bien En avanzado En avanzado Nos muestra Ya la cantidad De núcleos O la carga Que está llevando Cada uno De nuestros Procedores En este caso Como tengo El 8320 Nos está mostrando La carga Que tiene Cada núcleo En nuestro equipo En este caso Igualmente En la GPU Y su frecuencia En la que va trabajando Muy bien Igual que en este caso Ya es un poco Más avanzado Que en la GPU Del estado Marca la velocidad En la que se está Produciendo O está trabajando Muy bien Igual aquí En CPU en carga Va pasando Un poco más rápido Que es lo que estoy Ocupando ahorita Para capturar Y en el CPU De estado El CPU De estado Quiere decir Que la velocidad En la que se está Trabajando El procesador Muy bien GPU Ya nos vamos Algo más avanzado Que en este caso Nos vamos yendo Por hora Día O semana Igual que nos muestra Con la parte De acá abajo Que quiere decir Que nos muestra Cada uno De nuestros componentes Muy bien Como verán Por semana Te marca solamente Por una zona gráfica En lo que El tiempo Que se ha estado Ocupando Y por decir En el día de hoy Que es el tiempo Que estamos Ocupando Ahorita 54 Y el día De ayer Hasta ahora Muy bien Día Hora Y minuto Que quiere decir Minuto Que es el tiempo Actual Ok Placa base La placa base Pues bueno Nos muestra Solamente Las temperaturas En las que ha llegado Y pues bueno Los ventiladores La RAM La velocidad En la que trabajan La RAM Unidad de disco duro Todo lo carga Que ha hecho El disco duro Hasta ahorita En red Bueno Esto de red Pues bueno También lo podemos ver Mediante El administrador De Windows Como lo hacemos Esto Con control Shift Y es Que quiere decir El shift Con la flecha arriba Muy bien Ya que pues bueno Aquí solamente Nos muestra El rendimiento De cada uno Pero bueno Lo que nos importa Es una zona Esto es para un software Para más avanzado Muy bien Expandido Ok En expandido Ya es algo Mucho más Sotificado Yo la verdad No lo recomiendo Yo solamente Quiero que Que nos serviría Solamente más El modo avanzado Y el básico Muy bien Ahora Cuando nosotros La vemos en grande Como verán Todo se vuelve a acomodar Que quiere decir Que esto Nos muestra De este lado La de scope Las características Del sistema De este lado La Una disculpa Se me cortó Un poquito El video Bueno En lo que continuamos En este caso Donde sea La red de información CPU Placa base Y HDD Ok Muy bien Y los HDD Pues bueno Ya nos vamos Hercando los demás Ahora Vamos a ver Que tal funciona Este programa En el rendimiento En games Y los problemas Que he visto Hasta actualmente Bueno amigos De youtube Aquí les traigo Lo que Ahora si que En este caso El rendimiento O en este caso La Como va Analizando Nuestro equipo Y en este caso Pues en El modo del juego En este caso Vamos a jugar Con un mapa De 600 Hz Que quiere decir Que esto Tiene En el servidor Tiene un poquito Más de mejoras Un poco más De calidad gráfica En sentido En el juego Muy bien Esto quiere decir Que nos va a consumir Más recursos Y al mismo tiempo Pues verificar El contador De FPS La temperatura Y la temperatura Tanto de GPU Y CPU Vale muy bien También las grandes Ventajas que tenemos En este programa Es de que En cuanto tiempo Bueno en este caso Las revoluciones Por segundo De este caso Del ventilador Para enfriar el juego En cual a mi Pues en lo personal Se me hace bastante bien Pero En algunos juegos Como les comentaba Tenía Algunos de los problemas Que quiere decir Algunos de los problemas Es que no aparece El contador Ahorita que esperemos A que termine De De cargar el mapa Vamos a ver Que tal va la fluidez En el juego Para que vean Que no consumen Tantos recursos En este caso Pues bueno Me va a consumir Un poco más Porque pues bueno Ahora si que en este caso Estoy capturando El video Y pues saben Que bien Que cuando uno Capture El video Pues consume Más recursos En el sistema Y pues consume Más recursos En el juego Y pues lo hago Trabajar un poco Más rápido Como verán Ahorita ya se acaba De activar La velocidad De RPM En este caso La velocidad De los ventiladores De mi tarjeta gráfica Muy bien En este caso Ya vamos a iniciar El juego Como verán Bueno ahorita Vamos al contador Y como sabrán Pues ahora si que Al principio Del sistema Lo que tenemos Es que Pues nos tarda Un poco en cargar Al momento Que nosotros entramos Nosotros vamos a ir A una zona Donde no haya Tanto peligro Y lo vamos a desplegar Ok muy bien Ok ya me cargo Les voy a enseñar En la calidad gráfica En lo que lo estoy jugando El video Lo tengo personalizado Por alguna cuestión No se por cual Pero yo todo lo veo En ultra Así que pues Me da igual En este caso Con una resolución De 1080p Ya que mi monitor Pues solamente Llega a 60hz Y la ventaja Que tenemos Es que me llega A 2k Muy bien Que más tenemos Bueno de ahí en fuera No tenemos nada Desaguardar la configuración No Ya que si lo guardo Pues me va a consumir Y puede ser que Tenga un poquito De problemas Con Al capturar el juego Ok muy bien En este caso Ay creo que me pasé De sensibilidad Ok ya está Un poquito menos Bueno en este caso Como verán El contador 70 80 62 Los bajones Que van teniendo Y como verán Va registrando Los máximos De cantidad de FPS Espérenme 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 Atentado En un objetivo El objetivo Es Bueno En este caso Bueno en este caso Como les comentaba Tenemos en los contador El de mínimo de FPS El AVG Que vendría siendo La versión standard O los FPS estables Como podrán ver También eso Barea Sube Baja Etcétera Muy bien En este caso Pues bueno Lo máximo que he tenido Ahorita en este mapa Son 80 En otro mapa Se ha llegado hasta 120 130 FPS Pero por lo mismo Porque no consumen Y pues bueno En este caso Como les comentaba Que por la velocidad Del servidor Que es de 60 Hz Muy bien Como verán Bueno Para ser en ultra Pues me va bastante bien 57 Que lo máximo Hasta ahorita He tenido 58 Con una Con unos estables De 58 57 Por lo que estaba viendo Y un mínimo De 15 Hasta ahorita En el juego Que se ha Pues como siempre Al cargar del juego Pues no No recostamos mucho Ok La memoria RAM En este caso Lo que va consumiendo De 16 GB Está consumiendo Solamente 2 GB No sé por qué No sale Un poquito más de GB Porque me queda Muchísima y más Que más El CPU Ok La velocidad De que está Trabajando el CPU Que más tenemos Y la temperatura Del CPU Que en este caso Es el procesador Y la velocidad En la que está Trabajando el ventilador Es ahorita Ok Y GPU Se está ocupando El GPU Solamente El 98% O sea Casi 100 Tenemos 72 grados Para hacer Configuraciones Ultra Pues bueno Va bastante bien La gráfica Y pues bueno En este caso Me está ocupando De los 4 GB Que tiene disponible Esta 1080 Solamente Me está ocupando 274 Dependiendo De los sitios De Bueno en este caso En la carga Del Del Pues Parece que del mapa Es la forma En la que me va a decir Cuanto voy a consumiendo La velocidad De los ventiladores De mi tarjeta gráfica Ahorita están En una revolución De 1430 29 32 Y así sucesivamente Ya que va a ir variando Vale muy bien Ahorita teníamos 2.74 GB De control de energía Y ahorita ya tenemos A su 75 Quiere decir que ya Subió 6 en el Megas Muy bien Y conforme va cargando El mapa Nos va a ir consumiendo Siempre Como más La gráfica Muy bien En este caso Les mostraré El juego Bueno Un juego Que tengo en específico En cual No me carga La captura O no me marca La cantidad de FPS Y todo lo que necesitamos A ver Es el único avalo De este programa Pero es un programa Tipo beta Ya que pues tenemos Una gran ventaja Es de que pues es un software Que apenas va empezando Pero los que han ocupado En STXT Pues en STXT Es bastante bueno Muy bien Vamos al siguiente video Bueno amigos Como verán Bueno Estamos en un juego De crisis Este es uno De los problemas Que tengo Con este software En cual como verán No me marca el contador No me muestra nada Simplemente pues No tengo nada Muy bien Pues ahora Es un problema Que tengo con El software de crisis Así que pues Ya sabrán Que en un software Se puede correr Y en otro Y pues crisis Ya es un juego Viejo Pero saben Que consume Mucho Esa es una De las grandes ventajas Que hasta ahora Tiene el Arte Room El Arte Room Está ya muy desarrollado El Arte Room Ya tiene más tiempo En el mercado Y pues como verán Procesivamente Ya que es un software Que apenas va empezando Y pues Me parece bien Para la nueva generación Con Direct On Eso me parece Para mi bastante bien Y pues ahora sí Que perfecto Muy bien Bueno amigos Eso sería todo Espero que este video Les haya gustado Estos gameplays También Bueno La Arte Room Tenemos que Recomendando Este gran programa Que se está creando Ahorita En ese sitio ¿El chef alfa? No Bueno Hasta la próxima No se olviden de suscribirse Liquear Y comentar este video ¿Vale? Si en algo les puedo apoyar Quien sabe cuantos años Estos tipos que me arrancan En el narraje de la piel Estos tipos que me arrancan En el narraje de la piel Estos tipos que me arrancan Lo mismo hacía Oye Oye Oye